A ver, a ver, a ver, a ver, antes de nada, antes de empezar con el capítulo, ¿qué os pasa? ¿Por qué no le dais like al vídeo? Es que no lo entiendo, tienes que darle like, like, dale, dale, ¿ya has dado? ¿ya has dado like? Pues venga, ya empezamos. Bueno chicos, bienvenidos al capítulo 85, porque esto lo estoy grabando un día antes de lo que no subo y entonces me dio la cabeza, pero así ya puedo traeros el vídeo bien editado y todo correctamente y así ya tengo más tiempo. Por cierto, espero que os molara el vídeo que subí ayer, fue una típica pasada, o sea, yo me lo pasé súper bien editándolo, me reen mucho, sobre todo aquí también en la nieve y eso, espero que os gustara mucho y vamos allá chicos, tenemos un partido contra el Betis, tenemos un partido contra el Betis, con nuestro Betis, el Betis que siempre me da la guía y tenemos a nuestro central que se llama Juste, Juste que es un jugador con 85 de velocidad, es un jugador muy, muy, muy corpulentos, bastante alto y vamos a hacer que debute, ¿vale? Pero es que Juste este viene cayucitado, junto con Jorge Sainz, Lato, Vega, Iza, por aquí, entre Morbitinho, Ángel Gómez, Víctor y Alexander Isaac, es nuestro equipo titular, lo que la verdad es que aquí el Izoain nos sobra bastante, nos sobra bastante el Izoain y vamos a meter a nuestro bestia, Mordensel, bueno, Mordensel es un jugador que podemos ir rotando, podemos ir rotando, perdón, por ahí, pero bueno, la verdad es que tenemos una plantilla muy grande, vamos a jugar este partido de el Betis, tenemos todo el verde y blanco, para ganarles, ¿por qué? Bueno, es fácil, es fácil, y a ver si ahí nos llega alguna petición de que quieren comprar a un jugador o tal, o a ver qué hacemos con nuestra vida. De momento vamos con nuestro partido contra el Betis, vamos allá en leyenda, como siempre, 5 minutos, equipo titular, vamos a hacer a ver el debut de... es de Juste, vamos a llamarle Juste, Juste o Juste, vamos a llamarle Juste, o Juste, vamos a llamarle Juste, o Juste. Venga, vamos allá, volvemos al reino, cuarta temporada para el futuro del Deportivo de la Universidad, chicos, temporada en la que estamos en la Champions, el vuelo que hemos ganado, la Europa League, la Copa del Rey, la Supercopa de España, creo que se la ganó el Atlético de Madrid, creo que sí, y cuatro torneos de verano, creo que eso es lo que nos va a ganar. En esta temporada tenemos que ganar la Liga, el Champions, con la Copa, y todo, tenemos que hacer el sextete, pero bueno, vamos allá, chicos, ahí está, este no está, un lato, creo que es lato. Vamos allá, chicos, debutamos en Liga, cuarta temporada con la Copa, al frente de la futura educativa leonesa, vamos a ver si somos capaces de ganar la Liga, a ver si empezamos con Pulp y encontraste realmente su baloncíe. Y chicos, estamos preparados para iniciar el juego de la Liga del Reino, vamos allá. Remata en remorra, al palo. En el partido de Liga, hemos tardado exactamente 17 minutos en darle al palo. Qué bien, qué bien, espectacular. Esa que este año tienes que terminar como máximo goleador. Vamos en rey, míralo, míralo en remor, en remor, en remor se mete hacia adentro, la pone atrás y es el primero, es el primero, es el primero en Liga, Angelito Gómez para poner el primer golito en el Reino de Leon esta, cuarta temporada en 2020, Ángel Gómez a base de en remor, nuestro primer gol en la Liga Santander de este año. Y ahí está, chicos, madre mía, qué buen gol, como la bicicletita, nos metemos, arrastrada y pasa atrás. Bicicletita, nos metemos, arrastrada, pasa atrás y Ángelito Gómez, muy fácil, como lo hace él siempre, ponemos el 1 a 0. Empezamos ganando en el minuto 21, llega el gol por manos, bueno, mejor dicho, por pies. Y Ángel Gómez, empezamos bien. Viene, está, llega por atrás Vicinho, el paso es bueno, buena jugada del Betis en conjunto, muy buena jugada del Betis, bien, quizá. Y ahora nos vamos a la contra, si el Betis hace una buena jugada, nosotros nos tenemos menos, balón para Isaac, Alexander, Alexander se frena, se va perfecto, la retrasa todavía un poquitín más, ahí está Ángel Gómez, llega por ahí nuestro jugador estrella, Emidio Domínguez, como la pone la escuadra, por favor, qué jugador, qué jugador, y se hace el viejo, ¿por qué? Porque tiene 19 años todavía y va a ser una auténtica bestia, Emidio Domínguez para poner el 2 a 0, ahí está, marca su primer golito. Obviamente vamos a luchar para que nuestro Emidio sea el máximo goleador de la liga esta temporada, y ahí está, Emidio pone el 2 a 0, 1, 37, Adán dice que no con la cabeza, sí, hijos, sí, hijos, sí, somos demasiado buenos, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está, llega el gol por, ahí está, el buen pase, el buen pase de Ángel Gómez, esperando el momento exacto para que llegara Emidio, y mirad cómo la pone ahí arriba, imposible para el guardameta, cultural y deportiva lunes a 2, Emidio y Ángel Gómez, Real Betis 0. Ahí está Emidio, Emidio Domínguez, pero Isaac, ¿por qué te quedas ahí todo el rato? ¿De verdad? ¿Eres tonto? Vete a rematar que mides mucho, no entiendo, tío, nuestro delantero es tonto, es tonto, nuestro delantero es que es tonto, no sube a rematar, no voy con Emidio por la banda, métete, me quita la centro, hombre, nada, no sabes, tonto. Bueno, llegamos al descanso de la primera parte, no, al descanso de la primera parte no, al descanso del partido, con un 2 a 0, la verdad es que el Betis ha hecho una ocasión, si nuestros dos hemos partido las dos, Emidio y Ángelito Gómez, vamos con la segunda parte, sin más dilación, a ver qué tal se presenta. El Betis está buscando su gol, no lo encuentra, minuto 90 de partido, todo el Betis volcado al ataque, al final se la vamos a quitar y le montamos la contra. Bueno, ya es minuto 90, no creo que ocurra nada más interesante, Jorge Sáenz al corte, lo hace genial, la saca, mi buen día, mi buen día no, quizá, y ahora nos vamos a la contra con el remor, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho, al final se la pillamos, al final se la pillamos a la contra, madre mía, Riyad, Udibud, Udibud, ¿cómo corre este hombre? Bueno, 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 esto se va a acabar, Santiago, bien, ah, no, era Justi o Justi, como lo queráis llamar, bueno, el caso es que vamos a terminar el partido aquí, supongo, vaya, no creo que nos dejen la otra más, y si nos la dejan, la micrófrica ya, por favor, no queremos más dilación en el terreno de juego, queremos ya que se acabe el partido, que llevamos en el añadido 6 años, nada, el árbitro todavía quiere ver algún gol más el árbitro, quiere ver algún gol más, porque llevamos en el minuto 2, 8 minutos de la fina real, pues nada, sigue se pide, tú sigues, sigues, venga, otra contra, que no deja, balón para el remor, en remor, la pierde, otra contra del Betis, no voy a hacer ningún corte hasta que el pite el final, no sé cuánto llevaremos ya, desde que añadió 2 minutos, eh, no lo sé, hasta que no nos marque el Betis, no se va a acabar el partido, ahí está, gol del Betis, si no nos marcaban, si no dejábamos portería 0, no se acababa el partido, es increíble, es maldita mente increíble, chicos, es maldita mente increíble, hasta que no marcará el Betis, no se iba a acabar el partido, pues nada, ahora sacaremos y pitará, efectivamente, lo decíamos, chicos, pues nada, ganamos el primer partido de liga, bueno, buen partido, la verdad es que el Betis ha tenido bastantes, ha hecho buenas paradas, nuestro amigo Sergio Vega, ha hecho 7 paradas, Adam 0, y las dos veces que hemos llegado, hemos vencido, ¿hemos tenido Juan de Capobotor? Sí, pero ¿qué quieres que tenga? Me da ego, ha sido una victoria muy bonita, que me la merezco, por, por, que sí, no tenía argumento, ¿vale? Perdóname, bueno, vamos a ver, chicos, vamos a ver que se terminará el mercado en breves, y vamos a hacer unos entrenamientos, ¿vale? Tengo que ver que hago bien, a Vega, a Morgensen, a Foy y a Isaac, me parece bien, me parece bastante ok, me parece bastante ok, nos sube nadie, pero nos sube el regate a Isaac y la resistencia, me gusta eso, me gusta mucho eso, vale, chicos, pues nos vamos, nos vamos a adelantar un poquito más, vamos a ver si nos dan algunas ofertas, si podemos hacer algo más, han empatado con los equipos, pero se nos unió bien de ganas, en serio, oferta de traspaso por Wilker Fariñez, sí, chicos, sí, chicos, sí, chicos, y quizás te hace un acuerdo mejor, vale, vale, vamos a negociar un acuerdo, vamos a negociarlo, me han pedido entre 34 y tal, vale, vamos a, nos han dado 28, nos han dado 28, vamos, o sea, 26, nos han dado 26, vale, vamos a pedirles 32, 32 millones por Fariñez, Jose Mourinho, acepta Fariñez, y Fariñez se pira, Fariñez se pira, sí, 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 Fariñez se va, casi, casi me tocó, venga tú, hasta luego, luego ya en Lukaiter también tenemos dos ofertas de traspaso, que nos han dado 11 millones, pero me da ni que no había, que no, lo siento, Lukaiter es nuestro, y chicos, se ha ido, se ha ido Wilker Fariñez, se ha ido y tenemos, bueno, todavía no, tiene que aceptar irse él, madre mía, por favor, solo pido que hacer, porque si no le he hecho, Bélgica, Bélgica me parece una selección muy interesante, chicos, me parece una selección muy interesante para poder entrenar, ponedme por los comentarios si queréis que vaya a Bélgica, ponedmelo en serio, me parece un equipo bastante interesante, o sea, un equipo, una selección, vaya, bastante interesante, me gusta, me gusta Bélgica, y los principales también, venga, fuera todos de aquí, aceptamos, sin pensarnoslo, hasta luego, 2,5 millones, bueno, 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 y si quieres te lo regalo, si quieres también, madre mía, madre mía, así de a gusto, así de a gusto, venga, seguimos, hasta, hasta lo del Madrid, hasta lo del Madrid, chicos, cambio, será el cambio de un partido, no hay igual, vamos, quiero más ofertas, más ofertas, venga, 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 enviadme ofertas, que creemos ofertas, tenemos ahora 29 millones, para poder fichar a alguien, bueno, cabanistas de Madrid, como veis ahí, actualizó el deslocador también, que de cositas, que de cositas, que de cositas, crey en los suros, y Levante ha ganado 2-1, y va, vale, cambio, están, vamos a ver, 91, vale, 91, 82, 82, bueno, 87, bueno, 80, bueno, 94, te dejo ahí, que tienes 16 años, venga, 85, bueno, 65, bueno, 86, bueno, 94, te dejo ahí, y 93, bueno, tú no te puedo dar, de la acera también, todo el mundo va a la acera, todo el mundo va a la acera, todo el delante, venga, tú, francés, bueno, 84, 81, bueno, 94, te dejamos ahí, Pinot fuera, y tú, fuera, este chaval tiene buena pinta, eh, este chaval tiene muy buena pinta, vamos a dejarlo ahí, Xavier a ver, y jugadores con compromisos internacionales, Isaac con suencia, y Wilker Frangieff con Venezuela, da igual, porque ya no está en el equipo, bueno, de momento sí, en el momento está en el equipo todavía, ¿vale? Pero no, hasta dentro de poco, espero, espero que hasta dentro de poco, bueno chicos, pues creo que lo vamos a dejar por aquí, en el siguiente capítulo, ya tendremos dos, dos partidos, eh, lo único es, oye, siete meses lo de Yardim, ya, 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 ya puedes volver, ¿eh? Yardim, ¿vale? Venga, eh, lo dicho, tenemos por aquí los fichajes que hicimos, tenemos mucho equipo, hemos ido vendiendo por ahí jugadores, a ver si nos venden algo más, jugaría mucho poder meter a París, jugaría muchísimo, y tener solo dos porteros, que es lo que me gusta a mí, Werner y Vega, y nada chicos, espero que os haya gustado, como siempre, reventad, poned un like, hoy tendréis, tendréis un vídeo en el canal secundario, no sé de qué, porque lo voy a grabar ahora, y con, cuando estéis viendo este vídeo, todavía no estará subiendo, pero lo veréis, a ver si llegamos a esos 50 likes chicos, si no está suscrito, suscribiros aquí a mi canal secundario, seguidme en las redes sociales, mi Twitter y mi Instagram, lo tenéis por también en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós chicos.